Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, porque es la tarde ya. Espero que estén muy bien, recontra que esté bien. Hoy día vamos a trabajar en un video que siempre nos gusta tener en cuenta la parte nuestra que está en el cielo y está en la tierra también, como el llamado de los ángeles. Bien, entonces hoy día vamos a trabajar con tres palabras para eliminar un mal, una dolencia, puede ser un mal físico, puede ser un dolor, un dolor de cuerpo, o puede ser también algo interior, algo referido al amor, al alma, algo emocional, referido a algo espiritual, que quieran ustedes que desaparezca ese problema de su vida, esa situación, ese entorno. Bueno, vamos a trabajar con tres palabras mágicas, son tres palabras mágicas, y vamos a pensar primero, nos vamos a introducir en qué es lo que queremos sanar, dónde queremos sanar, dónde queremos llevar la protección, la sanación, la curación, todo lo que sea referido a sanar a alguien o algo, o una persona que tenga una situación determinada, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar, pero antes, antes de ir al videito de hoy, te invito a que si no te has suscrito al canal, que te suscribas para que YouTube te avise cada vez que estamos subiendo un valioso, valiosísimo ritual, para que tengas todo ahí archivado, y no tengas que andar hurgueteando entre papeles viejos del 1700, 1600, del 1500, para tener ayuda y buenas respuestas. Bueno, como les decía, tres palabras mágicas para solucionar, para eliminar un mal físico, para eliminar algún dolor, puede ser también una preocupación, un dolor interior, un dolor del alma, un dolor emocional, espiritual, que quieran ustedes que se desaparezca, que no les duela más, que no moleste más, ¿sí? Que todo eso llegue con calma, llegue con paz, llegue con amor, llegue con sabiduría, bien, y con presencia también, para que las presencias angelicales ayuden, ayuden a las personas que lo están necesitando. Las tres palabras mágicas son, David, Jabet y Jebet, ahí se los pongo, para que lo copien, David, Jabet y Jebet, bien, copien, copienlo así como se los he escrito yo, esto, van a pensar en qué es lo que quieren eliminar, después van a escribir en este mismo papel, los tres nombres, que son derivaciones de nombres de ángeles, ¿ah? de corte celestial, y a su vez, a su vez, vamos a hacer una ofrenda, por ejemplo, yo acá voy a poner David, Jabet, Jebet, y voy a poner que se elimine de mí tal situación, tal cosa, a ver ustedes si lo pueden hacer tal cual lo vamos a hacer acá, ¿sí? Así que bueno, ponen abajo, David, Jabet y Jebet, que se elimine, que se elimine de mí, por ejemplo, ustedes pueden, se puede poner lo siguiente, a ver, pueden poner la soledad, hay personas que sufren de soledad, que se elimine la tristeza, que se elimine la ansiedad, ¿bien? que se elimine la angustia, que se elimine el dolor que tengo, por ejemplo, en mi estómago, que se elimine definitivamente el dolor que tengo en mi cabeza, el dolor que tengo en mi pie, derecho, izquierdo, que se elimine definitivamente el dolor que tengo en el pecho, que se elimine definitivamente el dolor que tengo en el intestino, en los intestinos, en el hígado, en el páncreas, bueno, en lo que tengan, que se elimine de mí, así, que se elimine de mí definitivamente, definitivamente, vamos a poner la soledad, la soledad, tristeza, tristeza, angustias, angustias, depresiones, depresiones, ¿bien? y todo lo que ustedes quieran poner también, ¿sí? yo se los pongo esto como ejemplo, ustedes fíjense en qué se van a concentrar, porque se tienen que concentrar en esto, en ver este tema ya resuelto, ya solucionado, ¿bien? se tienen que ver saltando ya felices, contentos, con amor, con alegría, con paz, ¿bien? con pacificación, para esto, yo siempre les recomiendo hacer una ofrenda, ¿me entienden? porque no solamente vamos a hacer el rollito, pero sí vamos a hacerlo con una ofrenda, yo acá, por ejemplo, tengo incienso, el incienso es una resina que la ocupaba Jesús de Nazaret, como la mirra, ¿bien? miren, esto es incienso, vamos a poner aquí adentro unos granitos de incienso, y vamos a poner unos granitos de mirra, ¿bien? pongan siempre una ofrenda, porque siempre uno tiene que ofrendar algo, tiene que dar algo de sí, acá vamos a poner unos granitos de mirra, ¿bien? que es la que se ocupa siempre para hacer los saumerios, los inciensos en las iglesias, ¿ah? pero bueno, no tiene nada que ver con las religiones esto, pero sí tiene que ver mucho con la potencia, la fusión que se produce o se provoca entre los nombres angelicales, con ese aroma, con esta resina, y con este pedido que es tan importante para muchísimas personas, aquí lo vamos a enrollar, ¿bien? lo vamos a poner así, lo vamos a enroscar, como si fuera un paquetito, lo pueden hacer cualquier época del año, ¿sí? me van a decir, lo puedo hacer ahora o solamente para la fiesta, no, se puede hacer ahora, y se puede hacer después también, y se puede hacer cualquier día que ustedes lo estén necesitando, ¿bien? bueno, ahí hemos armado como un paquetito, ¿bien? y lo vamos a atar, porque fíjense que yo esto, vamos a hacer varios, ¿sí? hagan varios, para, para ponerlos, si quieren, adentro del arbolito de navidad, si quieren lo pueden iluminar o alumbrar durante la noche de navidad, durante la noche buena, sería el 24 a la noche, se puede iluminar, yo, como por ejemplo, tengo muchas personas y muchos clientes que estamos trabajando con ellos, porque están con depresiones, están con angustias, están con un montón de cosas, entonces, no nos va a venir mal hacer esto, ahora, ¿bien? y dejarlo en un lugarcito, hasta que llegue el 24 a la noche, si lo van a hacer cualquier otro día, ese mismo día que ustedes lo están haciendo, lo van a enrollar, así como lo estoy guardando yo, ¿bien? y lo van a velar un tiempo, unas horas, un rato, un día, dos días, tres días, no importa cuánto tiempo, ¿sí? el asunto es que ustedes, ustedes sepan, que les va a llegar la protección, les va a llegar la ayuda, ¿bien? y que todo va a estar en orden, en algún momento, en sus vidas, ¿bien? bueno, vamos a hacer así, vamos a cortar, esto, no se olviden de hacer, para todas las personas, que ustedes sepan, que están necesitando, esta ayuda, ya sea por un problema, ya sea porque hayan perdido, a alguien cercano, ya sea porque están atravesando, algún problema, ya sea porque haya algún, algún conflicto en su interior, hay personas que en estas épocas, se deprimen, hay muchos que les da alegría a las fiestas, y hay muchas personas que se deprimen un montón, entonces para esas personas, que ustedes saben que esto, que las fiestas son como un ataque psíquico, para algunas personas, ustedes le pueden hacer esto, lo velan un ratito, lo van a velar, una horita, dos horitas, tres horitas, hasta que termine, ¿bien? cuando terminó, cuando terminó, o antes de que termine la vela, una vela blanca, una vela rosadita, una vela de color celeste, amarilla, naranja, una velita de cualquier color, sino blanca, antes de terminar, la vela de trabajar, la sacan, y van a mojar, un poquito, por acá arriba, como haciendo un sello, ¿bien? haciéndole un sellito, para que esto, perdure en el tiempo, para que a las personas, que ustedes se lo hayan hecho, hoy, aquí, ahora, o mañana, o pasado, cuando sea, estén con esa protección, ¿sí? así que bueno, acuérdense, los tres nombres, David, Javed, Jevet, y, lleva mirra, e incienso, esas dos cositas, nada más, hilito rojo, y vamos andando, ¿sí? bueno, espero que les haya gustado, este, este pequeño ritual, es muy cortito, pero es muy hermoso, y es muy significativo, para quien lo hace, y para quien, uno lo está haciendo, ¿sí? entonces, ármense, de todas estas cosas, que son tan lindas, son tan importantes, son tan bonitas, no les va a costar, absolutamente, nada más, que un ratito, si en su país, no consiguen, mirra, incienso, bueno, pueden poner, saben, siempre pueden poner, algunas hierbitas, pueden poner, algunas florcitas, de las naturales, unas florcitas, que tengan en su casa, en su jardín, unos pétalos, unas hojitas, lo que sea, lo ponen aquí adentro, todo lo que sea, ofrenda, es un ofrecimiento, no necesitan, entregar, un cofre de oro, ¿sí? lo que va acá adentro, es la intención, de su mente, la intención, de su corazón, la intención, de su alma, que están haciendo, que alguien se sane, a través de ustedes, ¿sí? es una sanación, es una curación, así es que bueno, espero que les haya gustado, me encanta esto, y estamos con las pilas, a full, para hacer un montón, de cosas, antes de que llegue, el fin de año, porque me están apurando, Alejandra, hacete esto, Alejandra, para esto, otro, ale, esto, pero bueno, ahí vamos, che, ahí vamos, ahí la vamos llevando, porque estamos, este mes, es muy pesado, yo parece, que voy empujando, una montaña, para adelante, pero vamos a salir adelante, si, vamos a estar bien, vamos a, tenemos que triunfar, tiene, si, también, perdón, aquí adentro, también pueden poner, por ejemplo, si andan por sus jardines, y encuentran una pluma, también pueden poner una pluma, si, que eso también representa, a los ángeles, así que si encuentran una plumita, por una plaza, por algún jardín, por el patio, por la calle, también les va a servir, poner una pluma, acá adentro, si, bueno, gracias por la acotación, así es que bueno, espero que les haya gustado, después me mandan, me mandan sus paquetitos, que quiero verlos, como les quedó, acuérdense de hacerles un sellito, arriba de, con un poquito de, de vela, para que quede más resguardado, si, bueno, espero que les haya gustado, a mí me encantó, y nos estamos viendo, en el próximo video, así es que bueno, no se muevan del canal, porque ya vuelvo, ya vuelvo, tengo que ir y volver corriendo, pero, quédense ahí, no más, no se vayan, prepárense en un mate, un cafecito, un tecito, no sé, un jugo, un licuado, según donde estén, si hace frío, si hace calor, si traen una mantita, los que están pasando tanto frío, este, pero me aguantan un poco, si, aguantanme, porque venimos con más cosas, y con más novedades, así que bueno, no se muevan, nos vemos en el próximo video, gracias, 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 mis amores, chau, chau.